Información meteorológica, sobre todo destacando estas condiciones de escasas nubes que hemos venido experimentando ya desde hace algunos días hacia la parte extrema noroeste del país, sectores del norte a lo largo de la región noreste del territorio nacional, donde el contraste se marca precisamente es con la mitad del sur del país occidente, centro sur, puntos del sur del golfo, oriente del país y también hacia la península de Yucatán se mantienen condiciones de inestabilidad precisamente hacia la zona por un sistema de baja presión que recorre la parte del Pacífico. En Ciudad Juárez por lo pronto este viernes 37 grados de temperatura máxima, hablamos de un cielo parcialmente soleado y un ambiente caluroso y algunas nubes por la noche con 31 grados ya para finalizar esta jornada. ¿Qué es lo que nos espera dentro de los próximos días? Ya este fin de semana el cielo parcialmente soleado predominando, máximas de 38, 39 grados sábado y domingo, el lunes 40 grados la temperatura máxima del cielo soleado, en el paso 100 grados de temperatura máxima, cielo medio nublado nos acompaña, las condiciones hasta el momento más que favorables para un panorama cálido, es lo que esperamos a lo largo de estos próximos días con máximas de 101 y hasta 104 grados cielo soleado, en 9 puntos como Chihuahua, cielo parcialmente soleado nos acompaña, 23 con 36 los valores que estaremos alcanzando, sábado con 36, esto también el domingo, el lunes 37 grados nubosidad parcial y a grandes rasgos en el país observamos sobre todo hacia el occidente, centro, sur, sureste, estas áreas de precipitación todavía registrándose dentro de las próximas jornadas. Son los detalles y la información meteorológica, pero antes de despedirme quiero mencionarte que gasolineras...